Entre ellos, erradicar la pobreza en todas sus formas, superar el hambre, educación inclusiva, promover sociedades pacíficas, entre otros. Nos quedan 11 años para cumplir la Agenda 2030. Y para el Movimiento de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo Solidario de El Salvador, del 1 al 10, el avance ha sido... Del 1 al 10, estamos en un 3.5, 4%. Por ejemplo, en acceso al agua, calificación. Es un fracaso, no hemos avanzado nada, eso creo que tiene 1.5. Realizaron encuestas con la gente, en temas de seguridad. Solo entre el 10 y el 20% de la gente se siente segura de caminar sola por donde vive. El 95% percibe que hay impunidad en casos criminales y cuando la mujer es víctima, un 97% de impunidad. Hemos visto una baja en la tasa de homicidios, de violencia en el país, pero continúa siendo de carácter de epidemia. En salud, el avance ha sido reducción de muertes maternas. Sin embargo, el desafío es lograr la calidad de atención. El abastecimiento del medicamento. Creo que todos somos testigos en ese sentido, que la carencia de los medicamentos muchas veces no es por falta de recursos económicos, sino muchas veces son los procedimientos, el personal, que es lo que no es eficiente. Para la fundación de TJ, el análisis se concentra en el objetivo 16, que menciona crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas. Porque si no tenemos instituciones fuertes, capaces para ejecutar precisamente proyectos de desarrollo en temas de salud, reducción de pobreza, educación, acceso, en todas las otras áreas que cubren los temas ODS, pues no podríamos avanzar. Quedan 11 años y esperan que el gobierno entrante dé a conocer su plan de trabajo y cumplir con una deuda. Crear el Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible, eso no lo tenemos constituido, es una de las cosas que nos hacen falta. Ricardo González, a profundidad.